Se van sumando más mujeres, es una ilusión muy grande. A veces de pronto no es nada fácil, como es tan lleno de hombres y no de tan poquitas mujeres, entonces es algo relativamente nuevo para uno porque no tiene tantas figuras a quienes seguir. La vicepresidenta es mujer, mi compañera en fútbol va a ser la fisioterapeuta es mujer, que pues lastimosamente no me pudo acompañar hoy. Y hablando con ella me decía como no, pues yo fui a Paraguay en 2020 y no habían muchas mujeres, pero ahorita ver que tú tienes la oportunidad de compartir con tantas mujeres es muy bonito. Eso a uno le da como más motivación para seguir luchando, para seguir abriéndole ese espacio que ellas nos están abriendo a nosotras y al mismo tiempo nosotras abriéndoselas a las que vienen en camino. ¿Qué te parece que en esa Copa Libertadores las mujeres están teniendo más espacio? Bueno, me parece muy importante, entiendo que es algo también de capacidades y no es algo tanto más de género. Una gran oportunidad para todas nosotras y también para los chicos de poder mezclar ambas cosas. En 2019 con Peñarol, en ese momento estaba jugando en Peñarol y bueno, venimos para acá con las chicas a poder defender el club. ¿Y cuál es la sensación de disputar la Libertadores? Como jugadora es un privilegio más defendiendo estos colores. Soy Marta Romero, soy presidenta de Orense Sporting Club. Siempre he sentido que tanto los deportistas como los entrenadores, como los medios de comunicación y mis compañeros presidentes han tenido mucho respeto para mi posición, para mis opiniones. Y eso lo considero bien importante, un paso bien importante porque el fútbol es considerado de ámbito masculino. Soy estudiante, estoy en el último año de mi carrera y es mi primer viaje internacional. Estoy muy contenta por el apoyo, por el incentivo de los profes al poder confiar en mí para realizar este reto. Se necesita mucho carácter, disciplina para estar entre medio de un plantel que está lleno de hombres. Hay que remar, hay que insistir y que las puertas se abren. Que haya más apoyo, apoyo de los padres, apoyo de los esposos, de las parejas. Porque a veces nos pueden poner a las mujeres ese tope de no te metas ahí porque puede ser que no te vaya bien o puede ser que no te respeten, pero cuando a uno le dan la puerta abierta para hacer sus sueños y siempre manteniendo el respeto, creo que se puede seguir avanzando.